Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios, ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Tú solo adorale, tú solo adorale, ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios, y vea que Dios sea Dios. Amén.